En la aula pedagógica nos dimos cuenta, porque pues Isabel es la mamá de la niña, ella estudia también en el ITM, yo soy egresado del ITM. Apenas empecé a trabajar en el colegio mayor y quedé embarazada, entonces me contaron que había en el ITM una aula pedagógica infantil, donde cuidaban a los niños de seis meses a tres años, casi cuatro. Samuel es un niño que ya va a cumplir cuatro años, está en el aula desde que tenía seis meses. Ahí es una gallina que está calentando huevos. Sí, cuidan los niños, pero tienen actividades pedagógicas en las que les enseñan. Talleres, por ejemplo, me han contado, Samuel habla mucho de robótica, van del museo y le hablan de los animales, ¿cierto? Tener esa facilidad, pues hay una tranquilidad para uno, puede uno desarrollar sus otras tareas tranquilamente y porque está uno tranquilo de que las personas que la están atendiendo ya son personas profesionales. En el aula pedagógica ha sido muy positivo, yo me tengo que decir que el 80% del desarrollo de Antonia es responsabilidad del aula como tal. Antonia también está acá desde que era bebé, llega acá entre los ocho meses. Saber que Antonia ya está cumpliendo ese ciclo en la universidad, pues en el aula pedagógica, es duro. Son dos sentimientos encontrados, es duro porque no va a estar más en el grupo, porque es felicidad de Antonia estar allá. Antonia es una niña que día a día se levanta y se va contenta para la escuela pedagógica, no es día que ella diga que no quiere ir. Ya va a cumplir cuatro años, ya sale del aula, me toca ir a entregarlo a otro lugar, muy nerviosa, mucho miedo porque en el aula muy pendiente todo el mundo y en otro lugar no sé, tengo miedo. Nosotros las profes siempre que se llega un año en el que se van muchos amiguitos, entonces nos da mucha nostalgia, pero también nos sentimos muy, es como algo muy gratificante, un sentimiento de que sí se logró algo con lo que hicimos. ¡Suscríbete al canal!